¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ori and the Blind Forest. Bueno, en este caso un episodio bastante cortito en el que nos dedicamos básicamente a conseguir mejoras para Ori. No hacemos ningún avance en la historia ni nada por el estilo. Debido a las habilidades nuevas que hemos conseguido, pues conseguimos alguna mejora que nos habíamos dejado por ahí. En el siguiente capítulo nos meteremos al monte Oru, que muy posiblemente sea el capítulo final. No sé si quedan uno o dos capítulos para terminar Ori, chicos. Así que nada, como siempre, recordaros mi canal de Twitch, os lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí y darme un poquito de apoyo y echar un vistacillo a lo que estoy emitiendo en directo. Nada más, aquí os dejo con este nuevo episodio de Ori and the Blind Forest. Con cuidado. A ver, podría bajar directamente por aquí y ahí intentar subir. A ver, y ahora voy a meterme por aquí, igual haciendo esto. Efectivamente. Ay, pero está cerrado, ¿es verdad? ¿Cómo coño abro esto? Necesito el destello, ¿verdad? Necesito el destello para activar aquella cosa de la derecha y se abre esto. Bueno, pues aquí ya vendremos. Nos podemos ir. A ver... Voy a irme al teletransporte. ¿O no? No, 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 no. Me voy a tirar por allí, por abajo. A ver, tenía yo que ir a... Ahí, quiero ir ahí, a esa. Vale, para ello tengo que tirar para abajo. Y ahora yo, si me cojo y me pongo aquí... Y hago así... Perfecto. Otro punto de habilidad. Muy pero que muy bien. Vale, y a ese de abajo también me gustaría ir. Con lo cual... Voy a tirarme por aquí. Despacito. Pajarito triste. Murió, vale. Perfecto. Ah, no. Por aquí arriba, coño. Cállate. Por aquí arriba, me apoyo aquí y hago... ¡Quimba! Otro punto más. El cojonudo. A ver. Un segundito. Mira, por ejemplo. Ahí, es que no sé si es que estaba cerrado con una puerta o qué historias. Ahí no me acuerdo por qué no lo cogí, la verdad. Ahí tenemos eso que estaba cerrado también. Eso que no sé si estaba cerrado con puerta. Tenemos eso que me lo dejé. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Aquí es que me falta solo esto. Mira, 98%. A ver. Vamos a teletransportarnos. Ahí, a las ruinas desoladas. Vale. Vamos a ver si podemos coger lo que me he dejado aquí dentro. Míralo, coño. Me he dejado una tontería aquí dentro, coño. ¿Cómo me he dejado eso? Venga, vámonos. Valle del viento. Me faltan cosas. Pero tampoco sé si puedo cogerlas todas, la verdad. Ahí me he dejado eso, que necesito el destello ese, como se llame. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí me he dejado eso. ¿Y cuál es lo más cercano ahí? Hostia, lo más cercano ahí está a tomar por culo, la verdad. Claros hundidos. Venga, vamos a ir a los claros hundidos. Un segundo. Claros hundidos. Aquí. Muy bien. A ver. A ver qué nos encontramos por ahí. Vale, estamos aquí. A ver, hemos dicho. Voy a meterme un segundo. Para. Acá para la izquierda. Ahí va, cuidado. Vamos a cargarnos a este. Y aquí abajo. Aquí abajo. Que había que no podía cogerlo. A ver. Ah, esto. Pero esto aquí abajo no puedo hacerlo, ¿no? Creo. ¿Cómo se abre esto? Me imagino que se abrirá también con... Con eso de ahí arriba. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Pues vamos a subir. A ver esto si estaba abierto. Que creo que tampoco. Y así de paso vamos mirando cosillas. Ya ves tú lo que me duran ahora estos bichos. Ya ves tú. No me duran un cagao. Vale. Esa. Esa que estoy viendo ahí. Supongo que será de esta zona. De aquí dentro. Pero es que ahí me da hasta miedo entrar, macho. Eso está oscurísimo. No sé si debería esperarme a ver si tengo que liberar algo para que se desbloquee la luz en esa zona. O me la tengo que hacer así. No lo sé. Hola, chavales. Sí, esto estaba cerrado y tengo que abrirlo con eso de ahí arriba. Vale, 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 vale. Perfecto. Voy a ir a esta. A ver si esa la puedo coger. No es punto de habilidad, pero la quiero coger igual. Ahí, ahí, ahí arriba es donde no pude entrar. Pero ahora sí voy a poder, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, otra cosa menos. Venga. Ahora vamos a ir... Voy a intentar, ya que estoy aquí cerca, voy a intentar coger este. Este de aquí. Y ese de ahí también debería intentarlo. Vale, pues vamos a ir para arriba. Venga. Y a ver si puedo subir por aquí. Cuidado con el sapete, que es muy pesado. Ahora hacemos así. Ah, está cerrado también. Es verdad. Es verdad que esto también estaba cerrado, macho. Qué putadón. Pues... A ver. Vale, voy a ir un segundo para allá arriba. A ver. Un momentico. Macaku, macaku, macaku. Que es muy pesado. Vale. Uy, digo, ¿por qué se ha pareado? Se ha pareado. Se ha parado toda la música. Y esto lo pillo. Muy bien. Vale, ¿qué más nos falta por ahí? Ahí hay una zona, pero creo que estaba cerrada. Voy a asomarme por si acaso. Pero creo que sí, que ahí no se podía ceder. Míralo. Está cerrado. Tendré que buscar la movida para abrir esto. Toma. Que tiene que ser también con el destello, supongo. Logro. Maestro del pisotón. Mataste 50 enemigos con el pisotón. Vale. Mira, ahí arriba también hay una que esa también estaba cerrada, que me acuerdo perfectamente. ¿Qué más? Mira, ahí tengo un punto de habilidad. Vale, voy a ir allí. Voy a ir para allá. Vale, vámonos para la derecha. Vale, voy a ir a por esa célula de energía que hay ahí. Esa de en medio. Que ahora creo que voy a poder acceder a ella. Y una cosa menos. Vale. Lo primero es ir aquí arriba. Cuidado. Ahí, muy bien. Vale. Y ahora nos ponemos aquí. Así y hacemos placa. Y me pincho un poquito. Pero no pasa nada. Está cerrado también. ¿Qué coño me estás contando, tío? Está todo cerrado, tío. ¡Qué putadón! En fin. Bueno. No pasa nada. Una cosa que me creía que me iba a quitar de encima, pero ya veo que no. Vale, pues vamos a ir a esa de abajo. Venga. Ah, vale. Tampoco puedo. ¿Qué está esto? No puedo acceder a ningún lado, eh. De verdad. No puedo acceder a ningún lado, tío. A ver. ¿Qué más me falta por ahí por intentar coger? Esa. Vamos a ir a por esa, aunque no tengo esperanza ya. Está todo cerrado, macho. Aunque aquí ahora hay para subir de esta movida. Anda, anda. Mira, 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 mira. Ah, pues no. Bien, 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 bien. Otro punto de habilidad. Muy pero que muy bien. Vamos a ir ahí también, que eso seguro que va a estar cerrado. Pero bueno, por probar no perdemos nada. Voy a guardar aquí un segundo. Y voy a ver qué puedo pillar. Vale. Puedo pillar esta, que son dos puntos. Y esta, que son otros dos. Reduce a la mitad el coste de los vínculos de alma. Vale. Una dominada. Las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido. Esta también me interesa. Y ya las siguientes me cuestan tres. La primera que voy a pillar va a ser esta, del triple salto. Y luego esta, que me hace más resistente a los golpes. Luego pillaré esta. Llama cargada explosiva. Flipas. Esto tiene que hacer pupa. Incrementa el daño de llama de espíritu y golpea cuatro objetivos a la vez. Vale. Eso se puede hacer más o menos facilito. Bueno, pues vamos a avanzar. A ver, vamos a irnos. ¿Debería entrar al árbol? ¿Debería entrar al árbol y conseguir eso que me he dejado ahí? ¿Debería hacerlo? A ver. Un segundo. Voy a entrar aquí un momento. Con los pinchacos estos. Voy a guardar aquí. No sé para qué, pero voy a guardar. Y me voy a teletransportar al árbol. Árbol Jinso. Sí. Voy a ir a ver si pillo las movidas esas. Las tengo pendientes. Vale. Ya estamos aquí. Tengo que ir para arriba que tengo ahí una célula que me he dejado y ahí otra. Vale. Perfecto. Ahora subimos. Vale. Aquí arriba está lo que estoy buscando. Otro macaco. Vamos a coger esto. Que me duele tenerlo ahí. Ahí está. Y tenemos otro más para arriba. Vale. Vamos a intentar subir. Vamos. Ahí está. Pillao. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Salgo por arriba del árbol? ¿Se podrá? Vamos a intentarlo. No creo que pueda, eh. La verdad. No. Está cerrado. No puedo salir por ahí. Hay que bajar. Vale. Pues bajamos. No hay problema. Y ya nos podemos salir de aquí. Pues venga. Y nos vamos a ir a... Creo que a la ciénaga me dejé cosas. Vamos a mirar a ver. A ver. Tenemos eso de la derecha. Que yo creo que no se va a poder coger. Pero bueno. Esta célula de energía que voy a intentar pillarla. Esa de ahí arriba. Que la voy a pillar segurísimo. Y esta de aquí abajo que tengo mis dudas. Pues venga. Vamos para allá a ver. Míralo. Esto está cerrado también. Está ahí arriba eso. Sí. Vale. Pues igualmente. Vamos a... Hostia. Tengo que dar una vuelta... Macanuda, eh. Y si voy y me teletransporto ahí abajo. Yo creo que mejor, eh. Yo creo que mejor porque subo por ahí... Vale. Sí, voy a hacer eso. A ver. Aquí es. Aquí es. Vale. Tenemos... Por abajo tenemos algo que me haya dejado. No. No parece. No parece, macho. Ciénaga del Sentispino. Y en Gruta de la Luna me falta algo. ¿Será eso? ¿Será ese punto? Ah, no. Esto es arboleda vacía. Sí. Pues que me falta en la Gruta de la Luna para el 100%. Ah, mira. Me falta el mapa que está ahí, ¿no? Eh... Espérate. Voy a ir para abajo a ver qué hay ahí abajo. Sí. Por aquí, por aquí. Ah, está cerrado también. Míralo. Ahí igual puedes ir desde el otro lado. Desde la zona esa que está tan oscura. Porque parece que es eso. Míralo. Vale, vale. Pues esto para luego. Joder. Qué rabia me da, macho. ¿Qué más? Vale. Aquí parece que está todo cogido. Todo lo demás. Venga. Vamos a ver. A ver. Muérete, hombre. Muérete. Joder. Y aquí. Hostias. Pero igualmente, ¿cómo coño subo yo ahí, tío? Flipas. Aquí. Míralo. Míralo. Sí, señor. Otra célula más. Estupendísimo. ¿Y hay más cosas arriba o me ha aparecido a mí? ¿What? No, no hay nada más ahí arriba. Vale, vámonos para acá, para la derecha. Un segundo. Yo creo que a la zona de abajo no voy a poder entrar. Pero la de arriba creo que sí. Cuidado con los piranoides estos. Son muy pesados. Esto está cerraísimo, ¿verdad? Sí. Y eso seguro que necesitas también el destello para abrirlo. Tiene que haber por ahí algo para abrir eso. Estoy seguro. Segurísimo estoy. A no ser... Cuidado, cuidado. Esto no... Así no, ¿verdad? O sí. No, siempre está en el mismo lado. A ver. Vamos para acá, para la derecha. Ese árbol sí lo he cogido, ¿verdad? Me imagino, claro. Saltito. Ahí. Ahora hacemos aquí así. ¡Pum! Mira, ahí hay una movida de esas, ¿ves? Sabía yo. Y esto sí lo voy a poder abrir. Efectivamente. Vale. Pues nos podemos ir hacia otra zona. Hacia otra zona... Creo que ya lo tengo más o menos todo cogido. Eso no podía... Nada por aquí, nada por allá. Ahí dentro tampoco... Lo tengo todo cogido. Sí. No puedo coger nada más. Puedo ir aquí a los túneles de raíz negra, pero es que no se ve nada, macho. No se ve nada aquí dentro. Venga, pues nos vamos a ir a la movida esta, que igual nos dan otra habilidad o algo. O se desbloquea esto. Se viene la luz a los túneles de raíz negra, que también puede ser. Así que nada, vámonos de aquí. Vamos para acá. Es por arriba, si no me equivoco. Sí. Y esto porque lo tengo oscuro. En el mapa. Ah, porque es así. Vale. Vamos para acá a ver. Oye, si yo... Ah, bueno, no puedo. Iba a decir, si yo me teletransportase al principio del juego, pero no puedo. Para ver a Naru. La verdad que molaría. Vale. Por aquí no, hemos dicho. No. Por aquí no. ¿What? Arboleda vacía no es. De verdad, eh. Aquí sí. Vale, esto para la izquierda. Pues venga, vamos para allá. Espérate. Voy a guardarlo aquí. No vaya a ser que me arrepienta. Hay un logro también por guardar en todas las zonas estas. ¡Muere! ¡Pum! ¡Hala! Gracias. Hola, ¿qué tal? Chato. ¿Te estás riendo de mí o qué? Nada. Y encima lo mato. ¿Y a ti qué te pasa, cara mona? Muere. Igualito. Llego ahora a esta zona. La oscuridad los llevó a ese lugar abandonado. Abandonado. Ah. Qué bien. Vamos a ver. Que me encuentro por aquí. En las puertas del monte Horus se tomó una decisión difícil. No será esto el final del juego, ¿verdad? No creo. Y espero que no. Es que el destello se supone que me lo dan ellos, ¿verdad? Permite a Ori deslizarse cargando para atacar enemigos. Eso no sé cómo se hace. No sé cómo se hace esa movida. Permite a Ori usar deslizar en el aire, pero... ¿Cómo lo uso? No sé. No sé, la verdad. Vale, y ahora qué hay que hacer. Entrar aquí. Insertar piedra solar. Pues venga. Vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. Esto va a ser jodido, me parece a mí. La fuente de calor de Nibel. Toda su gloria quedó en cenizas. Tengamos cuidado. Muchos de los que entraron a este lugar nunca regresaron. Yo sí voy a regresar. Ya te lo digo yo. Y nada más, gente. Hasta aquí. Lo hemos dejado en las puertas del monte Oro para, en el siguiente capítulo, ya entrar directamente y ver qué nos guarda esta mazmorra. Pero ya adelanto que va a ser bastante jodida y bastante puñetera. Así que nada más. Poquita cosa más que contaros, gente. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Ori. Seguiremos en breve, como ya sabéis. Y quería comentaros una cosilla. Y es que voy a subir alguna serie nueva al canal. Y me gustaría saber si queréis ver alguno de mis juegos de la One. Alguno de la colección. Alguna serie. Para que me lo pongáis en comentarios. Y yo me pondré a streamearlo en directo. Si no lo streameo pronto es porque tengo bastantes cosas empezadas. Pero a mí me gusta tomar todas las ideas que vengan. Buenas serán. Así que nada más. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes, cuguitas.